¡Hola, cucos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo video del canal. Seis bienvenidos. Hoy os traigo, os voy a enseñar un puto juegazo que yo creo que a muchos de vosotros os va a gustar, os va a encantar. Estamos hablando de, nada más y nada menos que, para ver si lo pronuncio bien, Pumpkin Jack. ¿Vale? Es un juego que me habló del señor Ancora, empecé a investigarlo, empecé a echarle un ojo y la verdad es que merece un montón la pena. ¿Vale? Para todos aquellos que sois fans de Medieval y de Máximo, es una mezcla entre Medieval y Máximo. Básicamente, llevamos un montón de años esperando un Medieval 3 y básicamente este hombre no lo trae. Este juego está hecho por una sola persona, creo que es francés y nada, simplemente es una demo que está en Steam, ¿vale? Pero señores y señores, tranquilidad porque el juego va a salir para Play 4, para Xbox, para Switch, ¿vale? E incluso el tío está trabajando para traer este juego de una manera física, o sea que tenemos opciones, hay muchas opciones. Tenemos grandes distribuidores como Veridian Games, Limited Run, etcétera, o sea que este juego seguramente llegará en físico. Bien chicos, es un juego pues eso, que mezcla el estilo de juego de Medieval y el estilo de juego de Máximo. Ya sabéis que el estilo de Máximo y de Medieval eran bastante parecidos. Juegos de plataformas, acción con algunos puzles, en los cuales, pues bueno, básicamente la temática es Halloween y la verdad es que está muy bien. Temática así de Halloween, temática medieval, temática horror. Y nada, vamos a darle a Start, vamos a jugar al juego y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, a ver qué os parece, ¿vale? Está hecho con un Red Dead 4 y nada, vamos a darle caña, estamos jugando con Bando, ¿vale? Vale, es que he estado probándolo antes, tenemos un problema, he estado jugándolo antes, pero yo quiero que se ponga desde el principio, efectivamente, tenemos la Bar Set. Ahora sí. La Bar Set. No, 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 no. No, 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 no. 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 Lo hace que sea más difícil Tiene ese toque de dificultad Que yo creo que va a estar muy interesante Que yo creo que este juego va a ser un poco También accesible a todos Pero también va a tener su toque de dificultad Que Que mola, ¿no? Que al fin y al cabo te vas a tener que plantear Alguna estrategia o alguna cosa Para poder Que como podéis ver Ellos me pegan, pero O sea, yo les pego, pero ellos me siguen Como si tal cosa Y la verdad es que tiene pinta de ser un juego Súper divertido, la interfaz es muy básica Pues tenemos ahí nuestra barra de vida, tenemos el cuervo Que es como un poder, si os fijáis en el cuadro Ese pues es un poder que llevamos, en este caso El cuervo, ahora más, quién sabe Pero la verdad es que tiene muy buena pinta Bueno, cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado Buah, hay que esquivar mucho Hay que esquivar mucho Cuidado 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 Bien Podéis ver, las cosas se pueden complicar bastante el momento Y bueno, esto sí que es Primero vamos a hablar con el Con el búho Esto es medibildos total Ponemos nuestra cabeza Y totalmente medibildos A la cabeza le salen como unas estrellas No sé, está Está curioso Vale Empujamos ahí La caja Es un puzle bastante sencillito Y ahora hemos conseguido que eso se mueva Vale, entonces ahora tenemos que cruzar Pero me encanta O sea, me encanta desde el primer momento La ambientación El personaje Todo lo que nos ofrece Estos mundos así Con esta temática de Halloween Pero que tengan esta dificultad Me ha pegado Me ha pegado Es que hay que tener cuidado con los esqueletos Porque te atacan a distancia Y te atacan cuerpo a cuerpo Y el ataque ya habéis visto que Que telita Muy máximo, eh Muy máximo todo esto, eh Pero Muy bueno Vamos a ver si nos podemos pasar la demo En este vídeo Estaría bastante guay, ¿no? Ya que Nos hemos puesto Mira aquí No, no, no Vamos a pasar la demo Ya estamos aquí en el primer bosque Es un espantapájaros, parece Y una Un hacha Tú eres legendario Tú eres el legendario Rey Calabaja Estaba claro Estaba claro Que este era un La Virgen ¿Cómo reparte eso, tú? Bueno, estaba viendo Que la mecánica parece fácil Me recuerda Hostia Me recuerda un poco Al demonio de la vidriera En plan que ¿Cómo se coloca? ¿Cómo te ataca? Tampoco Pero Nada que ver O sea, más difícil Está chupo, está chupo, eh Buah No dan ni vida Los enemigos Cuidado, 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 eh Vale Esto va a toques Esto va a toques Hay que tener cuidado con él Vamos a ver Vamos a ver si lo podemos cargar Lo podemos cargar No vamos a ser tan mancos Que nuestro primer Nuestro primer Toma de contacto Moramos aquí, por Dios Hay vida Y parece Hay vida Hay vida Ya está Lo hemos tumbado Lo hemos tumbado Eran tres toques Vale Pero me mola Me mola porque Esto es un poco Zelda Y todo esto Y bacho Y esas cosas Hay toques No hay barra de vida Eso me mola Cogemos el arma Que es un hacha Y no hay cáliz Ni nada de eso Simplemente terminamos el nivel Y al vencer el boss Pues nos da un arma Me gusta el planteamiento Y me gusta Todo lo que nos ha ofrecido Este videojuego Todo lo que nos va a ofrecer Este videojuego Realmente puede pintar Muy espectacular Así que espero que me dejéis Vuestra opinión abajo En la caja de comentarios Yo este juego Ya os lo digo Que Bajo el menú Yo este juego Ya os lo digo Que yo Que yo lo voy a apoyar O sea Desde el primer momento Yo voy a apoyar este juego Porque para mi Este juego Merece mucho la pena Así que nada más chicos Espero que os haya gustado el video Like, comentar, compartir Suscribiros si no lo estáis Gracias Ancora Un fuerte abrazo tío Y nos vemos en el siguiente video Directo lo que haga falta Adiós